Niurka Marcos y Juan Osorio llaman traidora a Bárbara Torres. Tanto los padres como los hermanos de Emilio Osorio se están movilizando para salvarlo de ser eliminado de la casa más famosa de México. Bárbara mintió, que bueno se está poniendo esto, y yo defendiéndola, como traiciona a la gente, no quiero estar en su lugar, se va contra el más pequeño de la casa, esto parece una telenovela. Esto fue lo que dijo Niurka Marcos. Tras la petición del Team Infierno de que hiciera un desastre afuera y ayudara para que su hijo no saliera de la casa, Niurka respondió con caritas riéndose a carcajadas. A votar muy fuerte por el bebé, dijo. El Team Oficial de Bárbara Torres envió un mensaje en el que aseguraban que la intención de Bárbara nunca fue que Emilio saliera nominado. Ella pensó que nadie lo iba a nominar, y así lo dijo. Es por eso que la mayoría del Team Bárbara hemos decidido votar por Emilio y salvarlo. Niurka agradeció el apoyo para su hijo, pero reconoció. La verdad es que yo estoy con la adrenalina a full. Agradezco con la parte que la he defendido. Lo agradezco. Güey me dio un fuetazo Bárbara. Tanto que la he defendido. Los otros hijos de Niurka, Kiko y Romina Marcos, también se unieron en apoyo a su hermano en redes sociales, haciendo videos a su favor. Por su lado, el padre de Emilio, el productor Juan Osorio, decidió hacer un live desde sus cuentas de redes sociales, desde que se enteró de la nominación de su hijo y yéndose en contra de Bárbara Torres y la Barbie Juárez. No me gustaron los dos puntos de la traidora de Bárbara. No cabe duda que en la vida son ingratos. La gente a veces no es agradecida. Pero se vale, porque es la estrategia de Bárbara y no le importa pasar por encima de un jovencito, dijo Juan Osorio. Con lágrimas en los ojos, el productor dijo, estoy tranquilo, me emocioné mucho, me dolió ver a Emilio ahí nominado. Pienso que todavía tiene semanas para seguir compitiendo y haciendo cosas. Me dio sentimiento, me dio coraje porque mi hijo está trabajando muy bien. Además, Juan Osorio organizó una visita afuera de la casa más famosa de México este sábado para apoyar a su hijo. Niurka reaccionó ante las declaraciones de Juan Osorio. ¡Ay, qué ternura! Su papá bien sensible por su niño. Mi amor, aquí lo estoy viendo. Estoy enterándome de todo el chisme. ¿Lograrán salvar a Emilio? ¿Quién crees que salga eliminado este domingo? Los leemos en los comentarios. Yo soy Iván Carrión y en todas partes, Ponte Exa. Yo soy Iván Carrión y en todas partes, Ponte Exa. ¿Habrán carrión? Seguiremos. ¿Qué te agradece?